Prrrr, prrrr 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 Hola Perro 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 ¿Cómo estás perrito bebé? ¿Cómo estás perrito bebé? ¿Cómo estás perrito bebé? Espero que estés muy bien Muy bien Muy bien ¿Te estás quedando en tu casita? Sí Espero que sí Es lo más inteligente que puedes hacer ahorita En medida de lo posible Claro está Y si tienes que salir Acatando todas las medidas de higiene Seguridad Y precaución posible Pues yo hoy Vengo a leerte un ratito más La puerta oscura La puerta oscura Así que vamos a leer en español En inglés Y en alemán Que son los libros que tengo a la mano Y quizá al final de la semana Hagamos un video de idiomas ¿Qué te parece? Coméntame aquí abajo si te gustaría Ok Ok empezamos Empezamos Tiki tiki Ok Ok Vamos Voy a acercar el micrófono un poco Para que puedas oírme Para que puedas oírme más cerca Daphne los vio Sí Daphne los vio Sí Y los reconoció Aquellos infantes Niños Y bebés Que surgían de la sangre Con sus cuerpos putrefactos Eran los espíritus De los inocentes Mártires Y de un antiguo crimen atroz Su recuerdo Ya olvidado por la gente de París Daba nombre a la fuente Erigida en esa plaza Ahora irreconocible Deformada Que parecía Haber sido pasto De una maldición infernal En aquella dimensión paralela Y esas criaturas De gesto grotesco La miraban a ella Mientras flotaban en el aire Enrarecido En el aire Enrarecido Recreando La vieja masacre Dominaban Aquel ambiente oscuro Que reflejaba Los estrellos De la alfombra De sangre Que seguía creciendo A los pies de la bruja Imparable Daphne Sintió en sus zapatos El tacto Nauseabundo De líquido Que se derramaba Con el avance paulatino Y letal de la lava Aquel tenebroso espectáculo Tenía que constituir Un aviso del más allá Una advertencia A Daphne Avesada Interprete del lenguaje De las almas No le ocupó No le ocupó ninguna duda Aunque eso No logró serenarla Los inocentes Abrían sus bocas Sin dientes Para emitir chillidos De ultratumba Que ningún oído humano Podía escuchar Daphne Daphne Estaba a punto De sufrir un colapso Aquel encuentro La había pillado Desprevenida Tras décadas De paz En el mundo De los vivos Ella quería Sobreponerse Así Que cerró los ojos Con fuerza Y se llevó Las manos A los oídos Para frenar La agresión acústica De los gritos Iniciando La interrupción Del trance Se repitió Que A pesar De su apariencia Terrorífica Aquella Era una simple Llamada Por eso Necesitaba Volver al mundo Real Abandonar Aquella visión Apocalíptica Que la había Atrapado Algo Muy grave Estaba a punto De ocurrir En París Poco a poco Los chillidos Empezaron A remitir Aunque Dafne Se mantuvo En la misma posición Sin abrir los ojos Ni liberar Los oídos Su cuerpo Cada vez Más debilitado Oscilaba Por los mareos Hizo un último Esfuerzo Para retornar Su mente Al mundo De los vivos Minutos después La vidente Abría los ojos Y descubría Que la plaza Gin de Felay Había recuperado Su apariencia Normal Incluso El viento Había cesado Ya estaba En su dimensión Su espíritu Había vuelto Para reencontrarse Con su cuerpo Nadie Había visto Nada Salvo Una vieja Estafalaria Que Con gesto Petrificado Observaba La antigua fuente Alrededor De la cual Ahora varios Adolescentes Practicaban Skateboard La vieja Daphne Temblorosa Y pálida Solo tuvo fuerzas Para sentarse En un banco Cercano ¿A qué venía Todo aquello? ¿Por qué Había sufrido Semejante Visión? Cambios De lado Ok Así que Dominique Tenía planes Para ellos Aquella noche Michelle Se había vuelto Hacia él Con curiosidad Aunque Seguían caminando Lo observó Con una media sonrisa Allí estaba Aquel Chico rubio De torso Y brazos robustos Por años Impulsar La silla de ruedas Ergido Sobre aquel Armazón Metálico Con la misma dignidad Que mostraría Un rey En su trono Dominique Las miraba Ofreciendo Un gesto Conspirador Con sus ojos azules Sobre las facciones Afiladas Unos ojos Que siempre Parecían Rebozantes De energía Concentrada Toda la energía Que su minusvalía Le impedía Empelar de otro modo Que no fuera Una conversación Irónica Ágil Y prepotente Dominique Resultaba Atractivo Porque irradiaba Una abrumadora Confianza En sí mismo Si uno se dejaba Avasallar Por su voz Bajo su cuerpo A Michelle Le ocurría A menudo Y le maravillaba Aquel curioso fenómeno Que incluso Le hacía Perdonar Los comentarios De índole sexual Que su amigo Hacía con frecuencia La chica Intuyó Lo que Dominique Le iba a pedir ¿Qué día es hoy? Insesatos Le expetó El implacable Francés 31 de octubre ¿Y qué ocurre Esta mágica noche? Michelle Comprobaba Que había acertado A su repentina Suposición Pero se mantuvo En silencio Divertida Algunos Barcos Con turistas Surcaban Las aguas Del Sena Hasta perderse Bajo el cercano Ponte Rollado Esa Americanada De Halloween Caí en la cuenta Pascal ¿Te refieres A eso? Michelle Rechazó aquel comentario Celebrar Halloween No es una tradición Americana Ah no Doctora Muerte Ahora Quien se sorprendía Era Dominique Que cuando Pretendía meterse Con los gustos Siniestros De Michelle Utilizaba Aquel apodo Improvisado Hacía varios meses Ella se lo permitió En aquel momento Conciliadora Eso es lo que la gente cree Por culpa del cine Aclaró la chica Pero no es cierto No es una fiesta De Estados Unidos La palabra Halloween Es la forma moderna inglesa Del antiguo All Hallows Even Que significa algo así Como la noche de lo sagrado Los primeros colonos ingleses E irlandeses Que llegaron a América Se llevaron con ellos Sus tradiciones Entre los que estaba La noche de las brujas Del 31 de octubre Al final Se ha acabado celebrando En Estados Unidos Más que en Europa Pero es una fiesta europea A Dominique Le interesó aquel descubrimiento Entonces Aclárate ¿Quién se inventó Todo ese rollo De los muertos? Michelle No se consideraba Una persona Culta Pero sobre Halloween Era un especialista Como muchos góticos Ah, con que gótica No tardan en presionar a Dominique La noche del 31 de octubre Era la festividad principal De los celdas Respondió ella Conocida como La noche de las calentas De invierno En esa fecha Los druidas Recogían las vallas De muérdago De los árboles Para sus pósimas Esa noche Se encendían muchas hogueras Acudía todo el poblado Y se sacrificaban animales La gente Encendía velas Y Por lo visto Experimentaban Un sentimiento De proximidad Con los difuntos Tan fuerte Que Según la tradición Cualquier ser vivo Podía comunicarse Con los muertos Bonita historia Replicó Admirado Dominique Desde luego Os documentáis No está mal Aunque en Google Te saco esa información En 0,3 segundos Pero de vosotros Nunca habéis celebrado Halloween Observa la chica Haciendo caso Miedo Del dudoso cumplido Y tampoco Os va lo terrorífico Siempre Os estáis metiendo Conmigo Por eso Entonces Te irrumpió Sonriendo con Astusia Ya sé por donde vas Pedazo de hipócrita Tú quieres ir a la fiesta Pascal Seguía sin saber bien De que trataba Todo aquello Aunque Desde luego Estaba de acuerdo En que aborrecía Lo fúnebre Bueno Se quejó Alguien me va a explicar De que va el tema No me entero de nada Claro Amigo mío Le respondió Dominique Pues resulta que Uno de los colegas Friquiz de Michel Va a montar una fiesta Guapa en su casa Y No digas que no Ahora miraba a tu amiga Porque aseguró Que no estás invitada Ah no Que estás invitada Ella Se echó a reír No voy a negarlo Lo que pasa Es que no imaginaba Que os apeteciera Desde cuando te traen Las fiestas iniestras El aludido Puso gestos de cazador Desde que fuentes Fidenignas Me han confirmado Que habrá abundante Presencia femenina Esa oscime cautiva Añadió con retinin Retintin Contamos con tu influencia Para considerarnos Inventados A esta negra orgía Sí 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 Vale, vale Accedió Michel Si lo hubieras sabido Os lo habría dicho antes La fiesta La fiesta se celebra En casa de Jules Marceau A la 11 Sus padres están de viaje Así que la cosa promete Son 5 euros por cabeza Con comida y bebida A propósito Hay que ir disfrazado Farta Farta Se mostraba Exultante Bien, bien No hay problema Ya me llega el olor De la carne fresca Como si yo disqueara Hambriendo el aire Acordaos De la sabia naturaleza Cuando casan Los depredadores Es por la noche Yo te veo Más de cañón Carroñera Que de depredador Contrata con Michel Rezo Revolviéndole el pelo Pero igual de peligroso Eso sí Y con ruedas Dominique Pudo cara de mártir El comentario Le había hecho Gracias a Pascal Que a pesar de sus dudas Ante el plan Se apreturó A concretar Michel tiene razón Estas no medio camino Entre la hiena Y el buitre Y tú Cómo no espabilas A medio camino Entre monja Y ermitaño Reaccionó Dominique Te quiero ver Esta noche Atando a Raco A ti ¿No harás a Michel Para que tome una decisión? Pascal Había jurado Que Michel Hacía casi Un casi Imperceptible Gesto de desagrado Le molestaba La idea De verlo a él Tonteando Con otras chicas Tendió Que sus esperanzas Renacían Y eso Que ni siquiera Estaba seguro De aquel indicio Vale, vale Pascal aceptaba ahora Con toda la intención Probando la estrategia De los celos Haré lo que pueda Michel No dijo nada Aunque parecía seria Se detuvo Para observar La corriente Del río Pascal Dejó de empujar La silla De Dominique Y aprovechó Para descansar Me atroz Más abajo En el camino Que avanzaba Junto al cauce La gente Pasaba bastante Abilijada Habrá ritos satánicos Soltó de Improvisto Dominique Para cambiar de tema En una noche Así Ya te vale Le recriminó ella Dándole un suave Cachete en la cara Los góticos Somos gente Normal Dios Que no cambiarás Nunca A pesar De lo que acababa De decir Michel No pretendía Que Dominique Cambiara A final de cuentas Aunque el hedonismo De su amigo Era auténtico Sabía que buena tinta De buena tinta Que el machismo Ranteo de sus bromas Constituían tan solo Una pose Una actitud postiza Con la que afrontaba Una vida marcada Por la tentación De inferioridad Que vivía Con su minusvalía Quizás se tratara De un mecanismo De defensa Un intento De parecerse A los demás chicos Que si podían caminar Y es que El verdadero Dominique En medio de una frivolidad Que no solo disimulaba Sino De la que hacía Una desafiante ostentación Tenía un fondo sensible Que nadie Habría imaginado Una sensibilidad Que Por supuesto Jamás Habrá reconocido Pero Michel Siempre atenta La casa Iba captando Esos detalles En el día a día Un pequeño tesoro De observaciones Que guardaba Con cariño Y que rescataba Cada vez Que Dominique Soltaba Alguna barbaridad La noche Iba cayendo Sobre la ciudad Los tres amigos Se separaron Pues tenían que preparar El vestuario Que exhibirían Durante la fiesta Además Dominique Y Pascal Tenían que negociar La hora De vuelta a casa Con sus respectivos padres Una cuestión De la que Michel Se veía libre Gracias a las normas Bastante tolerantes De la residencia Donde se alojaba Pascal Se dirigió A una estación de metro Con las manos hundidas En los bolsillos De vez en cuando Se subía un poco A los pantalones Más caídos A cada paso Cerca Siguiendo la orilla Del río Alguien tocaba El saxo París Siempre París Y ustedes Se preguntarán Que va a pasar En esa Fiesta Muy pronto Lo descubriremos Colegi Colegi Es que yo he intentado Hablar un poco Con el haciendo español Pero vaya Que yo creo Que no me queda macho Como sea Espero que te haya gustado Y muy pronto Volvemos Con más de Muah 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 La puerta oscura Recuerda que yo Te come Te come Te come Y nos vemos muy pronto Perrito Pepe Chao